¡Hola a todos! Yo soy Juanse y bienvenidos a un nuevo video. Últimamente todo el mundo se la pasa hablando de lo importante que es reciclar. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cómo aportar al planeta? O mejor dicho, ¿sabes cómo reciclar? No me respondas. Hoy voy a darte un curso práctico en menos de dos minutos. Solo tienes que saber que con la letra R se escriben tres palabras claves. Reducir, reutilizar y reciclar. Esta R es muy importante. Consiste en comprar menos para ahorrar agua, energía y materia prima. Puedes empezar cargando un termo en vez de comprar tantas botellas de agua. Y cuando vayas a mercar pide menos bolsas plásticas. Procura reutilizar las cosas. No botes agua hasta estar completamente seguro de que ya no es útil. Por ejemplo, utiliza la cara limpia y las hojas que imprimos. Reciclar. Se trata de rescatar material de algo que ya no nos sirve para convertirlo en un producto nuevo. Así que poniendo en práctica estos pequeños consejos podremos facilitar el trabajo de nuestros amigos los recicladores. Que decidí visitar a doña Elena, la señora que nos colabora en nuestra institución con el reciclaje. Y esto fue lo que nos contó. Aquí estamos reciclando. Esta basura viene de distintas partes de la universidad. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana. Estamos saliendo tipo 12, 1, 2, 3 de la tarde. Cuando hay cantidad. Debe reciclar para proteger el nuevo ambiente y para que nos ayude en nuestro trabajo. Y su compañera nos contó para qué sirve cada cesto de basura. Bueno, el negro es para los desechos. El blanco es para el reciclaje. Digamos, el verde puede ser para plástico. Y el azul puede ser para las botellas de gasol. Ya no tienes excusa. Cuida a este planeta que es nuestro único gato. Si te gustó este video, coméntanos. Se va el coméntanos. También quiero que hagamos algo. Toma un pantallazo de la parte que más te haya gustado del video y compártelo. Por ahora yo me voy a visitar otra vez a la señora Elena. Nos vemos en un próximo video. Mira Elena, ¿hasta dónde es que va? Ok, gracias. Gracias.